Hola amigas, amigos, cordial saludo para todos, otra vez de nuevo por acá con ustedes, saludándolos, espero que se encuentren bien, los quiero mucho, gracias por ver mis videos, les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita, y los amigos del Facebook les recomiendo que pasen a YouTube y vean mi contenido, un abrazo para todos y los veo con el siguiente video, los quiero mucho. Bueno, aquí tengo una taza de fécula de maíz, las vamos a vertir en este bol, queso, queso campesina, esta fércula de maíz, son 400 gramos de fécula, y aquí hay 200 gramos de queso, queso campesino o el queso de su preelección, ¿no? 200 gramos de queso, leche, una taza de leche, un huevo, le vamos a aplicar una cucharada de sal, una cucharadita pequeña de sal, una cucharada de azúcar, también le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, y esta manzana ya está lavada, pelada, no se enhegrió porque la lavé con vinagre para que no se enhegrie, entonces la voy a rayar, se la voy a aplicar también ahí, así nos quedó rayada la manzana, y se la aplicamos también a cal, a la masa de fécula de maíz, lo vamos a revolver, bueno terminamos de mezclar, vea como nos quedó, y queda así, bien blandita, aquí ya tengo este sartén, precalentado, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, bueno, vamos a comenzar aplicándola con una cuchara acá, hacia poquitos, ya como nos está quedando bien, bien doradita, tengo que darle a fuego dentro, las vamos a acompañar con un café, estas son muy ricas, estas tortitas de manzana con queso, quedan muy deliciosas, seguimos volteándolas, volteamos las otras, como ya se nos secó un poquito el aceite, entonces le agregamos otro chorrito, el aceite de oliva muy poquito, para aumentarlas, dejamos ahí ya, ahí seguimos con la preparación, seguimos con las últimas, las últimas, y terminamos, bueno listo, terminamos, agregamos el huevo, y vamos a sacarlas, ya quedaron listas, quedan muy ricas el olor que, que sabes, muy delicioso a la manzana, al queso, deliciosas, vamos a mirar como quedaron, están muy ricas, riquísimas, con el queso, la manzana, la leche, le da un sabor, espectacular, háganla, y se dan cuenta como queda de rico, para unas once, para un desayuno, o porque no para la cena, muy deliciosas, amigos y amigas, hasta aquí el video, un saludo, usted que me está mirando, le mando un saludo desde la estancia, cuídense mucho, adiós, hasta el próximo video. ¡Gracias!